Hola que sea. Qué guapo. Te mola, ¿eh? Detallico de calidad del ciclo Samozara. Sí, 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 sí. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Estamos en el circuito de XCO de Cuerte de Huerva. ¿Qué tema vamos a tocar hoy? Bicicletas de competición sin gastarte un riñón, parte 2. Bueno, parte 2. La 1 la tenéis aquí en el canal de Fernando, que os pondré aquí el link para que le echéis un vistazo. Pues tenemos aquí, una junto a la otra, las dos bicicletas tope gama del año pasado, porque esta ya es el modelo antiguo de la marca Conor, marca de Pamplona. Entonces, lo que estaba hablando con Jesús. Diferencia entre la bicicleta Lastor de doble suspensión con PVP de 2.250 euros o algo así. En carbono, ¿eh? Vale. Y la Thunder del año pasado, con el montaje de serie, que eran unos 4.500 o por ahí. Ahora aquí lo pondré, si me acuerdo. Bueno, primeramente, el peso. Bueno, el peso, espera. Tiempo. ¿Sabéis qué diferencia de peso hay realmente de este cuadro a este otro? Pues en el cuadro imagino que será mínimo. Pero mínimo, no os lo podéis hacer real idea. O sea, igual la diferencia de peso, estamos hablando de 150 gramos, 200 gramos, de un cuadro a otro. De un cuadro a otro, ¿eh? Del tope de gama, famo, lo, no sé qué. Entonces, ¿de dónde se nota luego el peso? En los componentes. O sea, el 80%, 80-85% del peso de una bicicleta, realmente no está en el cuadro. O sea, del cuadro de la marca Scott, al cuadro de la marca Trek, al cuadro de Stor, al cuadro de Thunder. Estamos hablando de 150, 200, 300, 400 gramos ni de coña. O sea, ni de coña 400 gramos. ¿Dónde está la diferencia? Fundamentalmente, componentes y, sobre todo, sobre todo, ruedas. Se ruedan las ruedas. Así es. Y donde más se nota, no es que sea sobre todo, es que es donde más se nota. El peso de las ruedas te da la inercia y te da la aceleración. Así es. Para notarte una bicicleta que sea muy buena, muy reactiva, a una bicicleta un poquitín más normal. Correcto. Pero... Preciosas, ¿eh? Son las dos preciosas. Pero al final, ¿en cuánto estamos hablando? Esta lo tengo ahora en 13. En 13 kilos. 13 kilos. De momento, ¿eh? De momento. 13 kilos. Esto, con toda la pasta que llevo aquí metido, estaríamos hablando de unos 10. Así completa. Entonces, diferencia de 3 kilos, 2.000, 2.500 euros. 3.000 euros. Ahí se mueve. Ahí se mueve todo. Le estaba haciendo una comparativa, por ejemplo, del sillín. ¿Vale? Los sillines, los dos que tenemos, son bastante similares. El Pro Steel y eso es, pues, otro Pro Steel. ¿Vale? Con un poco más de acolchado. Estamos hablando de unos 100 gramos de diferencia. Sí. Fija de sillín, ¿qué diferencia puede haber de peso? Estas son sobre 180 gramos y esas serán 220. Sí, por ahí estarán. 40 gramos de peso en las ruedas, que estábamos diciendo que es lo más importante. Sí, lo que habrá que... En unas ruedas, de unas a otras, estaríamos quitando medio kilo. Que medio kilo en las ruedas se nota muchísimo. Son 500 gramos, ¿vale? Pero, bueno, 500 gramos. Yo en la... Acuérdate de la Specialized, que llevaba las progres de carbono y eso era... Se notaba un montón. Se notaba muchísimo, muchísimo. A la hora de acelerar, a la hora de parar, las inercias... Yo creo que la diferencia que notaba de una con la otra era el tema de las ruedas, ¿eh? Sí. Más que el conjunto de la bici, yo creo que... A ver, hombre, esto es doble suspensión. Las bielas. Aquí, de serie, lleva unas de ore. Si estaba diciendo Jesús de ponerle unas XT. La diferencia de unas de ore a unas XT, estaríamos hablando de unos 70 gramos de peso. O sea, 70 gramos realmente es... Nada. Un puñado de patatas fritas. Y el precio de las XT. El precio de las XT duplica o triplica el precio de las de ore. Pero es que luego cuando te vas a la Serrán de carbono y te vas a las XTR, es que son 400... 450 euros y le quitas otros 70 gramos a las XTR. Y que al final vamos quitando gramos de un lado, de otro, de otro, de más allá, de la abuela, de aquí. Te quito la hamburguesa... Ahí, ahí, pero a base de... ¡Pam! Pasta, pasta, pasta. Pues vamos progresando. Aquí, en esta bicicletica, pues estos tornillos de la tija son de titanio. Los tornillos que sujetan las pinzas de los frenos son de titanio. Los piñoncicos de aquí son de titanio. Hay que decir también que, ojo, el montaje que lleva es cojoneo porque salimos ya con un 1051. Exactamente. Estábamos mirando la bicicleta de un compañero nuestro, que se ha comprado la nueva Scott Spark. ¿Se llama? La Spark, sí. La del amortiguador todo escondido. La del amortiguador escondido. El montaje que lleva él, por ejemplo, es con el piñón trasero, con el grupo, el NXYG. Que te da abajo el piñón de 11, que no es un 10, es un 11. Y es un 50. Y arriba el 50. Aquí hablamos de un 1051. O sea, actualizada ya... Bueno, el precio de esa bicicleta, el PVP, me estuve mirando en 4300 euros. Con un grupo bastante, bastante inferior a lo que lleva esta bicicleta. Luego es que ya vamos a entrar en materia, ¿sabes? Y a mí siempre me gusta ahí... Tú pizca, pizca. El otro día me preguntaron, ¿qué bici has comprado? Una Conor. Y ahora tendría que salir el ruido de los grillos aquí. Sí, sí. Es un bicicletón, ¿sabes? Si llego a decir, he comprado una Orbea... ¡Hostia! ¿Cuál? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Yo no sé cuál es el problema. Si que no se publicita bien, o que no se mete por los ojos, o que hay mucha tontada. Correcto. Que hay mucha tontada en este mundo. Hay mucho marquismo. En este mundo, sí, tío. El problema es que desde los ciclistas, a generalizar es feo, ¿no? Pero no están bien informados del material, de las características y se tienen que guiar por algo. Pues por la marca. O sea, ya sabes, a mí me gusta mucho leer y estar muy informado de todo esto y de lo que hago y demás. Pero es que no tiene nada que emplear. Es un bicicletón. Estoy encantado, ¿eh? Y preciosa, macho. No es eso. Pero en las revistas... Es muy bonito. Pero no verás una WRC, una revista. Correcto. ¿Sabes? No lo verás, no lo verás. Es una pena, ¿eh? Porque el departamento de marketing y publicidad de otras marcas está a años luz de una de otras. Claro. Entonces Orbea ha hecho publicidad, ha hecho marketing. Que tiene apagado Azugasti, pero vamos, sin tarjeta de velocidad brutal. Así es. Claro. Ahora Orbea, ¿qué hace? Hace diez años Orbea era una marca más. Pero... Bueno, cosas que no sabíais del ciclismo, también aprovechando. Pues que no es todo lo que reluce y no todas las cosas de marca son buenas y todas las cosas que no sean de marca son buenas. Son malas, son malas. Exacto. Hay que saber valorar y tener un poco de conocimiento. Yo lo que sí que quería era comprar una bici. Disfrutar mogollón, que fuera doble y que no tuviera problemas. Y de momento... Y si hay problemas, ya está. Y si hay problemas, ya está. Y si pasan, pues se les saluda. Y no sé, no sé qué más. Ya está. Les pide el vídeo, que ya está bien. Ya no hace falta hablar mucho más. Que son muy bonitas. Son preciosas. Conor. Marca española. ¿De dónde? De Pamplona. De Pamplona. Producto nacional. Bueno. Un beso. Espero que os haya gustado. Hasta el próximo vídeo. Canales. Like. Comparte. Suscríbete. Así nos ayudas. Y poco más. ¿Vale? Y no dejes de pedalear, que si paras... Ahí cae. Pam. Chao, chao. Yo reviento tú. Lo de... Lo de... Es que me quedé flipo. Un bicicletón. Es un bicicletón. Es un bicicletón. ¿Qué pasa? Que no me he gastado cinco mil. ??? É un bicicletón. Inferno.